De la atracción día 50 vive sin miedo Permanece libre del miedo o estás en miedo o estás en amor En relación al tiba anterior y si lo quieres trabajar en el estado beta de forma consciente Has de saber que hay dos estados emocionales que agrupan al resto de estados Estos dos estados emocionales son estados del ser No puedes estar en los dos a la vez o estás en uno o estás en el otro O estás en el miedo o estás en el amor Esta forma de conceptualizarlo te ayudará mucho En realidad cuando estás en el estado de miedo de forma permanente y sin haberlo gestionado Te estás separando de tu verdadera naturaleza Te estás alejando de ti Te estás creyendo la ilusión de que hay un ataque externo Cuando estás en el estado del amor te aproximas a tu verdadera naturaleza que es la paz y la presencia Del miedo nace la culpa, el remordimiento, la envidia, el pesimismo, el sentimiento de inferioridad, etc Del amor nace la paz, el estado de presencia, la pureza, la calma, la tranquilidad, la serenidad Ya no se trata simplemente de amar a tu situación actual relacionada con tu sueño Sino amar como estado del ser O estás abierto o estás cerrado O estás abierto 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 o